de la mañana con 28 minutos y hay que ponerle mucha atención al siguiente tema, porque según los socorristas, están reportando, incluso ahora con la disminución de circulación de vehículos, la incidencia de accidentes pues continúa, atienden alrededor de 10 a 15 accidentes diarios, pero sobre todo en la ruta más peligrosa, la ruta interamericana, especialmente después de las lluvias. Conozcamos la información, la periodista Ligia Toledo tiene el informe. Y es gracias, hay que recordar que por la temporada de lluvias regularmente los accidentes de tránsito incrementan, precisamente hay que recordar también que se ha levantado la restricción de movilización interdepartamental en algunos departamentos y es por ello que también el cuerpo de bomberos municipales departamentales estarán atendiendo estas emergencias a pesar que se han registrado casos de COVID-19. Para ampliarnos estos datos nos acompaña Cecilia Echegar. Cecilio, si nos pudiera comentar entonces cuál es el trabajo que ustedes continúan haciendo y también cómo han visto este incremento en los accidentes viales. Muchas gracias, Ligia. Efectivamente, como tú lo has mencionado, las 118 estaciones de bomberos municipales departamentales pues están trabajando a pesar de que en algunas de nuestras estaciones hemos tenido lamentablemente algunos casos positivos en elementos por COVID-19. en este sentido pues se ha estado trabajando con un protocolo de atención de las emergencias en el sentido de que el personal que ha resultado con un dato positivo en el tema de COVID-19 pues se le ha aislado y ha recibido la atención médica correspondiente. El personal que no ha tenido contacto con los compañeros pues son los que en este momento se están encargando del tema de la atención de las distintas emergencias. En este sentido pues el tema de los accidentes de tránsito ha venido aumentando levemente debido a las lluvias que se han, que han habido durante estos últimos días. En las últimas 24 horas le puedo informar que hemos atendido alrededor de 15 percances viales y de esos pues hemos tenido que trasladar a algunos pacientes con algunas lesiones. Tenemos la contabilizada, una persona fallecida de ayer en horas de la tarde noche de un accidente de motocicleta y pues afortunadamente los demás accidentes pues únicamente han requerido la atención por hospitalaria de las personas involucradas en el hogar por parte del personal de bomberos municipales departamentales. En este caso, Cecilio, entonces ya nos mencionaba el recuento de las últimas 24 horas, pero a diario más o menos cuántos accidentes se están atendiendo y por supuesto las recomendaciones para las personas. Claro, los accidentes normalmente se atienden de alrededor de 10 a 15 percances viales diarios. Estos se dan en las principales carreteras como por ejemplo la ruta interamericana hacia el occidente, el tema de la ruta al Pacífico y la ruta al Atlántico. En la ruta al Pacífico y la ruta al Atlántico tenemos que en estos en esas carreteras pues normalmente son vehículos de transporte pesado los involucrados en algunos de los percances debido a que es una ruta de bastante tránsito del transporte pesado. En la ruta interamericana pues son más vehículos livianos y motoristas. Es muy importante también que las personas pues toman sus precauciones al momento de viajar o de circular más que todo en el tramo que comunica San Lucas a Catepeques con Antigua Guatemala debido a que en la famosa bajada de las cañas hay un tramo de unos 500 metros que se vuelve bastante peligroso y que en este lugar normalmente cuando llueve se generan varios accidentes en cadena debido a que hay un área de la carretera donde los vehículos se deslizan y prácticamente los pilotos pierden el control. Hemos atendido bastantes accidentes en esta zona por lo que pues recomendamos primero pues tomar sus precauciones correspondientes, verificar su vehículo, que las llantas no estén muy lisas, que el sistema de freno esté en buenas condiciones debido a que la condición de las carreteras varía al momento en que uno quiera frenar al conducir a una cierta velocidad pues el tipo de frenado, el frenado del vehículo no es el mismo, se requiere un espacio más grande para que el vehículo pueda detenerse en su totalidad, entonces todas estas situaciones nos tenemos que tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias entonces Cecilio por ampliarnos esta información, definitivamente ustedes son parte importante de siempre en el momento de atender emergencias y más ahora que sumado a ello también están atendiendo personas con COVID-19, traslados específicamente de personas, pero de información y recomendaciones, regreso con ustedes. ¡Gracias!